Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol, después de tener muy en claro quiénes serán los equipos que no repetirán playoffs en 2013. Justo lo vimos en el segmento anterior. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos el martes. El martes hablábamos de las que son, para mí, en mi muy singular opinión, las 10 mejores ofensivas de la NFL. En esta ocasión, le voy a compartir aquí a estos estimados caballeros, cuáles son para mí las 10 mejores defensivas que veremos en el 2023 en la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. Esta es mi lista. Y ustedes en casita, ustedes en el trabajo, ustedes donde sea que estén, tienen completa autoridad para criticarla, burlarse y decir que aquí no sabemos nada de nada. Sobre todo burlarse. Sobre todo burlarse. Pues muy bien. ¿Perdón? OK. Bueno, el punto es que ya nos cortaron el TikTok, pero ya estamos. Estamos también en vivo a través de Facebook, Twitch y YouTube. Muy bien. Esta próxima temporada, yo creo que la defensiva número 10 que veremos va a ser la defensiva de las Panteras de Carolina. Wow. Wow. Hay un dicho en inglés que dice, it is not about the X's and O's, it is about the Jimmys and Joes. O sea, no es de las, qué tan estratégico seas, sino a final de cuentas de los Jaimes y los Joes, o sea, de los jugadores en sí. Y si este equipo, si hay algo que tiene este equipo de Carolina, es talento en todas sus líneas. Desde la línea defensiva con Derek Brown y Cross Matos, que lo han hecho bien. Sus linebackers con Shaq Thompson y Frankie Lubu. Y atrás reforzaron el perímetro con Vaughn Bell, que viene precisamente de Cincinnati. Jeremy Chin, que está en su tercer año, que lo ha venido haciendo bastante bien, un jugador de segunda ronda. Y tienes a JC Horn, que en el poco tiempo que ha visto el campo de juego, el fútbol americano, lo ha hecho bien. O sea, tienes estrellas, tienes juventud, tienes una defensiva rápida, que es lo que requieres para las ofensivas buenas de la NFL. Y te faltó su mejor jugador de la defensiva. Y el pass rusher, Brian Burns, que, por cierto, no lo vimos en la estadística del Magen, que se me olvidó mencionarlo, pero sí, también está Brian Burns. Entonces, decimos, el fútbol americano se trata de jugadores de estrellas, de quién está en el campo, porque muchas veces como estratega, como coach, puedes tú armar tus diferentes estrategias, lo que sea, pero si no tienes jugadores rápidos, atláticos y fuertes en el terreno de juego, de nada te va a servir. Y es lo que tiene Carolina, tiene jugadores rápidos, fuertes y atláticos en todas sus líneas en la defensiva. Por ese motivo, creo que les va a ir bastante bien. Y además de eso, aunque lo más importante son los jugadores, también tiene un muy buen coordinador defensivo. Se trajeron de Denver, desaparece la temporada, al que era coordinador defensivo en Denver, en 2022. El año pasado, Denver fue un cochinero, fue un desastre con Russell Wilson, pero la defensiva ahí estuvo, se mantuvo. Ejero Evero estuvo con los Broncos de Denver y después del gran año que tuvo, se estuvo candidateando para ser head coach en muchos equipos. Sin embargo, como para los coaches no hay tope salarial, como sí lo sé para los jugadores, David Tepper, que es de los dueños más ricos, el dueño de Carolina, dijo, a ver, Evero, te puedes ir a ser head coach si tú quieres de Houston y te van a pagar lo que sea. Vente para acá de coordinador defensivo y yo te voy a pagar lo que dé más o un poquito más. Aquí va a ser más lana. Entonces, ya tienes buenos jugadores en las líneas de Carolina, le sumas a un muy buen coordinador defensivo, este coordinador defensivo que viene de esta nueva escuela también, de esta escuela que decíamos hace rato, la escuela de Big Fangio, las nuevas defensivas que se adaptan mejor a las ofensivas modernas de la NFL, él viene de esta escuela. Entonces, por eso Carolina lo ponemos en el número 10. Aunque no les guste. Interesante. ¿Puedo ser pendiente? Adelante. Te defendiste muy bien, güey. Sí, podemos o no. Sí, claro, claro, claro. Sí, lo vendiste. O vamos avanzando un poquito más y luego ustedes me dicen cuál les gusta y cuál no. Ok. Carolina no. Bueno, después, el número 9. Creo que aquí pusimos... Ah, sí. El número 9, por poco lo saco, eh. Por poco, sin albur. Por poco no lo ponemos, pero tiene que estar el campeón de la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia. ¿Qué? Desde que cambiaron de coordinador defensivo y por la exhibición que mostraron en el Super Bowl, el Super Bowl, el Super Bowl 57, empecé a dudar un poco de Filadelfia. Entonces, como que Filadelfia dije, no, no puede contra las buenas ofensivas. Porque también recordemos que durante la temporada regular, cuando Filadelfia se enfrentaba a buenos corebacks o a corebacks, top 10, top lo que sea, bateaba bastante. Brillaba de sobremanera contra los malos, contra los malos corebacks y contra los buenos batallaba. Tuvieron 70 sacks la temporada pasada, número uno en la NFL, y fueron fantásticos. Pero mi argumento, mi tesis era que contra buenos corebacks sufrían bastante. Entonces, como que en mi cabeza los olvidé, su coordinador defensivo se fue a hacer head coach en Arizona y en mi cabeza se los top. Cuando hice esta lista, de repente vi los equipos que tenía y dije, voy a echarle un último vistazo a Filadelfia. Y la neta, ves a Filadelfia, ves en las líneas, ves lo que hicieron en el draft, ves todas las posiciones, línea defensiva, pass rush, safeties y corners, y dices, tienen demasiado talento como para no ser mínimo una defensiva top 10. Entonces, por eso pusimos en el número 9. ¿No que lo de Joss y...? ¿Qué le dicen Joss por eso? Ajá, pues, sube los poquitos. Bueno, pues, los de Rías están más perros todavía. Yo vi que tenías a Tennessee sobre... Lo sacamos. Ah, sí. Hicimos un pequeño cambio porque... Es de grandes, César, eso. Sí. Es de sabios cambiar de pines. Así como sacar a Miami. Aquí somos súper sabios. No, Miami se mata a los pleos. En el número 8, tenemos a la que fue en el 2022, la segunda mejor defensiva de toda la NFL. El año pasado, los vaqueros de Dallas, bajo el coordinador defensivo Dan Quinn, fueron la segunda mejor defensiva de toda la liga. Y, en realidad, todas sus piezas se quedan. Lo único que hicieron para este offseason fue agregar a Stephon Gilmer. Les hacía falta más corners, les hacía falta un poquito más de profundidad en el perímetro defensivo. Y lo que hicieron es, pues, tráiganme al mejor corner disponible en la agencia libre después de Gillian Ramsey. Y vamos reforzando el único hueco real que hay en esta defensiva. Entonces, Dallas, el año pasado, fue muy bien. Fue la segunda mejor de toda la NFL. Sigue con un gran coordinador defensivo que también ha tenido ofertas para hacer que escuchen otras partes. Y dice, en él, me quedo en Dallas. Agregaron a Stephon Gilmer. Me gusta Dallas en el 8. Pero, a ver, si terminaron como 2 el año pasado y mejoraron, ¿por qué bajaron 6 lugares? ¿O mejoraron los demás? Porque me gustan mucho los demás. No me es que esté en Miami, ¿eh? No, espérate. Si los tuvieras en el 2 otra vez, te tirarían mucho. No, aparte, Dallas, la temporada pasada fue número 1 en robos de balón, güey. Y los robos de balón hacen que te vean muy bien, obviamente, en defensivas. Pero los robos de balón no son sostenibles. No es una métrica que es constante año con año. Como el pass rush, como son el juego por tierra. Hay otras estadísticas que son constantes año con año. Pero los robos de balón, intersecciones y fumbles son muchas veces circunstanciales. Y Dallas fue número 1 el año pasado. Entonces, ¿Y el año pasado? El año pasado. También. Es un buen argumento. Pero la excepción no hace la regla. Entonces, ¿verdad? Número 7. Número 7. Número 7. Tenemos a la defensiva de Baltimore. Lo hemos comentado, lo decía hace rato, Emilio, aunque me burlé de él. Es verdad. La temporada pasada, a partir de la semana 9 que llegó Roquan Smith, los mejores linebackers interiores, a esta defensiva de Baltimore que le permitió mucha libertad al otro linebacker, Patrick Quinn, con el joven pass rush que tienen con los corners y el perímetro defensivo tan talentoso que tienen, en un segundo año con el coordinador defensivo Mike McDonald, creo que Baltimore va a brillar. Ahora repito, la temporada pasada desde que llegó Roquan Smith, la defensiva de Baltimore fue top 5. Entonces, el talento, ahí está, es un segundo año con este coordinador defensivo, les voy a decir mejor, Kyle Hamilton, que fue la primera selección que tuvieron el draft del 2022, vino de menos a más la temporada pasada, entonces yo creo que va a tener un gran año y la defensiva, el perímetro va a mejorar. Número 6, tenemos a Buffalo, que hace una defensiva muy consistente, que siempre es la mejor defensiva de la temporada regular, en los playoffs es otra cosa, sale el coordinador defensivo Leslie Frazier, y ahora va a ser Sean McDermott, el head coach, quien tome las riendas y quien mande las jugadas los domingos. O sea, como que hubo ahí diferencias entre el coordinador defensivo y el head coach, el head coach dijo, ¿sabes qué hermano? Toma tu anillo sabático, ahora yo me encargaré de la defensiva. Siguen teniendo el liderazgo con los dos safes que tienen en profundidad, siguen teniendo buen pass rush, sigue estando Matt Milano en el centro de la defensiva que es de los mejores linebackers internos que existen en la actualidad, entonces es una defensiva completa. Chances están un poquito altos, eso lo podemos debatir, pero estoy muy seguro, muy tranquilo, que tienen argumentos para ser considerados una defensiva top 10 en el 2023. Número 5, los broncos de Denver. Si hubo un equipo que esta temporada invirtió puerco en la agencia libre, fueron los broncos de Denver, reforzaron todas sus líneas y regresa un viejo conocido que es Big Fangio para ser el coordinador defensivo. No, Big Fangio, Vance Joseph, perdón, Vance Joseph que estuvo con Arizona. El que tuvo el tiempo de su vida. Exacto, tú sí sabes, Vance Joseph. También agregaron a la agencia libre, a Zach Allen. Randy Greger la temporada pasada otro pass rush estuvo bastante lastimado. Tienen uno de los mejores safeties de la NFL, tienen uno de los mejores corners de la NFL. Frank Clark, ¿no? También. Frank Clark, también lo trajeron de Kansas City. Invirtieron fuerte, sus terceras rondas fueron el linebacker. Gran parte del draft lo invirtieron en este lado del balón, entonces creo que Denver va a retomar un buen año en 2023. Número 4, tenemos a los poderosos delfines de Miami. Ya sabía yo. Quienes van a estar en los play-offs. Repito, lo decíamos, Jimmys y Jowes tienen estrellas en todos los niveles, línea defensiva, pass rush, linebacker, corner y safety. O sea, tienen las posiciones clave a súper estrellas de la élite del fútbol americano. Y le sumas a este coordinador defensivo que estuvo retirado, que fue quien ha desmantelado a estas ofensivas modernas de la NFL, creo que Miami tiene todos los argumentos para hacer una defensiva top 4, top 5 en el próximo 2023. Pues tiene los Jimmys y Jowes y los XSNOs. Eso. Yo pienso que es igual de importante tener el sistema y la defensiva diseñada a la medida de los jugadores y el play color que esté a la medida para que todo funcione, no solo tener las piezas. Obvio, obvio. Tienen las dos, entonces. Ajá. Obvio, pero el argumento o esta frasecita caché quiere decir que es más importante tener los jugadores porque puede ser el mejor estratega del mundo pero tienes a puros malos jugando. Dice lo contrario. Correcto, porque es el mejor head coach de la historia. Después, el número 3 tenemos a los Jets de Nueva York. Los Jets de Nueva York la temporada pasada fueron una defensiva top 5 en métricas de eficiencia y la defensiva es prácticamente la misma, únicamente perdieron algo de profundidad soltando a Nathan Shepard y Sheldon Rankings pero lo agregaron a se fue el hombre del de Seattle no, un tackle defensivo de Seattle que se fue el hombre pero bueno, agregaron el tackle defensivo tienes a Quinan Williams que acaba de firmar el contrato que es de los mejores tackles defensivos de toda la NFL y fueron por Will McDonnell en el draft un linebacker sigue estando Robert Sala esta mente defensiva para mandar a este grupo y los Jets pues tienen un equipazo y creo que lo más importante es que la defensiva no va a tener que jugar todo el partido porque no tienes a Zach Wilson regalando el balón entonces eso sí ayuda bastante te cansas menos si es en serio si es en serio y no tienes que empezar tu drive con una ofensiva que está 5 yardas de anotar claro también eres más feliz eres más feliz después el número 2 hablando de XS&Os vamos a poner a Bill Belichick y la defensiva de los Patriotas lo platicábamos la otra vez con los chicos de Chihuahua con Chuy y decíamos Patriotas no tiene buenas no tiene estrellas en todo el equipo tiene un par de estrellas entre ellas Matt Judo uno de los mejores pass rushers de toda la liga sin embargo esta defensiva de los Patriots en las últimas 4 temporadas en 3 ocasiones ha terminado el año como una defensiva top 4 con todo y que nunca han tenido estrellas Bill Belichick siempre encuentra manera de ser top 4 en la liga y ahora que sus 3 primeros picks del draft fueron para el lado defensivo agregaron a Christian González de Oregon en el corner en la primera ronda el año pasado fueron top 5 en métrica de eficiencia no tienen por qué bajar no tienen por qué no estar aunque no me encanta aunque no veas jugadores tan brillantes de tan brillosos o lo que sea brillantes y brillosos pues New England merece estar ahí y el número 1 no hay nada que hacer con todo y que cambiaron de coordinador defensivo llega Steve Wilkes que estuvo con las Panteras de Carolina ahora en San Francisco será quien dirija la defensiva el talento ahí es una ridiculez no se acaba de la línea defensiva con Ari Carms de Giovanni Hargrave Drake Jackson que fue el novato el año pasado que fue una locura de USC obviamente está Nick Bosa de linebacker tienes al mejor linebacker del mundo con Fred Warner se entiende muy bien con Drew Greenlaw y atrás tienes un buen corner con Traveris Ward tienes un safety joven con Telenoa Jufanga tienes talento de todas partes o sea se acabó es demasiado talentoso como para como para no considerarlos como la mejor defensiva del 2023 ahora sí que le han dado a Chamba muchos coaches o sea todos los que el siguiente coach de la defensiva de San Francisco probablemente también va a ser head coach de la liga probablemente lástima que ya ha sido Steve Wilkes ya ha sido head coach pero sí entonces vamos a poner el ranking y nada más se van a ir uno por uno diciendo Jorge la lista está perfecta no tengo observaciones empiezas tú Martín en lo general está bien pasa este no más Carolina más o menos yo considero la de Washington que puede tener un buen año sí puede caber ahí yo hubiera cambiado que de regla por Washington la de los Saints pienso que también pueden tener un buen año ¿sabes qué pasa con Saints la neta los mejores jugadores todos tienen la edad de mi papá como Jordan DeMarie Davis Larry Morton ya está más ruquillo no le demanaron tanto pero Tyron Matthew o sea las estrellas en cada uno de los niveles de defensiva ya todos están bien rucos el tema de aquí está muy bajo para mi gusto con el nivel de estrellas que trae sobre todo cuando siempre vaya a estar siempre este Filalfia yo creo que Filalfia va a estar ganando la mayoría de los juegos y Hassan Redick presionando al coreback seguiendo que van a lanzar o sea va a ser una super ventaja si es que dices Filalfia 9 no mames pero lo ves a los demás y como que les ves un poquito más potencial y luego la línea interior a lo mejor es que hacer los rankings es bien difícil porque empiezas como de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba y luego terminas en medio chance la de Denver creo que me quedó un poquito arriba muy arriba a lo mejor podría bajar a Denver tres o cuatro lugares y empujar a todos los demás y a Panthers lo pudiera sacar si la neta Panthers tienen buenos buenos nombres y tienen juventud más que nada creo que unos dos tres años van a ser top 10 seguro pero para esta temporada creo que tiene un piso muy alto por lo mismo porque son jóvenes y no pueden empeorar son rápidos pero el techo no se me hace tan alto más que nada porque no tienen profundidad sobre todo en la posición de córner J.C. Horn Dante Jackson y C.J. Henderson todos son propensos a lesionarse con que uno se te lesione vales madres acuérdate lo que le hizo Mike Evans la temporada pasada que tuvo tres en un partido los tres fueron largos no me acuerdo ni quién era el córner que traía de hijo pero o sea eso puede volver a pasar fácilmente esta temporada es cierto si no tienen profundidad en la posición y en vez de Carolina creo que metería a Pittsburgh con una temporada completa de T.J. Watt con la llegada de Joey Porter Patrick Peterson Alex Highsmith que la acaban de pagar no me ves los comentarios de quién es ese güey cabrón tuvo 14 sacks y medios es uno menos que Miles Garrett que es el segundo tercero o hasta primero para algunos el mejor Ed Schroeder en la liga entonces ellos dos juntos una temporada completa creo que pueden hacer mucho ruido y la de Browns también me hace más interesante yo ya me rendí con los Browns llevo tres años poniendo a Browns en el top 5 porque me encantan los nombres son una puta basura siempre me empapora Miles Garrett siempre he estado ahí y los últimos años no termina bien pero corrieron el coordinador defensivo sí pues igual y eso ya hace una diferencia está este no pero Pittsburgh Jim Schwartz Pittsburgh y Washington me gustan dentro Pittsburgh sobre todo porque solo mejoraron los corners siempre históricamente traen buena defensiva desde la cortina de acero la temporada pasada Pittsburgh fue la defensiva la temporada pasada Pittsburgh fue la defensiva número 12 12 sin TJ Watt y sin dos corners nuevos pero TJ Watt no juega en la posición de élite no genera mucho impacto pues bueno dejen en los comentarios sus opiniones ya saben siéndase con toda libertad de mentar madres o de decir Jorge qué raro qué brillante cómo sabes tantas cosas vamos a hacer un pequeño break y al regreso ya nos esperan dos jóvenes promesas también igual o más brillantes que las que están en este estudio vamos a regresar con un poquito de memes de piloto meme latino regresamos en un minutito venga